Don Julio Ariza, muy buenas noches. He cogido usted de improviso. Estaba reflexionando, estaba meditando. Estaba yo escuchando las sabias... Palabras de Zendoya. Palabras de Zendoya, sí. ¿Qué titular trae usted esta noche? Pues cuando lo pongan se lo leo. Ahí está saliendo, emerge... Ah, sí, sí, sí. Lo de Soros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es gravísimo. Lo es. Y creo que vale la pena que dediquemos algún tiempo a hablar de eso, porque, claro, si lo que ocurre en ese tribunal, las sentencias que emite, los fallos que emite, que afectan, que directamente comprometen la propia soberanía de los Estados en temas muy profundos, en temas antropológicos, en temas sociales muy importantes, resulta que esa gente está condicionada por el hecho de pertenecer o haber pertenecido o colaborar o cobrar de la Open Society Foundation del señor Soros. Resulta que estamos ante un caso gravísimo, desde mi punto de vista, que deberían abordar, si se puede, conjuntamente, los estados que han sido a los que se les ha concernido en determinadas sentencias. Ahí estoy hablando de Italia, de Polonia, de Hungría, de Francia. Y creo que es un tema abordar inmediatamente por esos estados, a llevar inmediatamente al Parlamento Europeo. Y bueno, y que eso no pueda volver a ocurrir, y que esas personas dejen de ser inmediatamente jueces de ese tribunal, que es un tribunal importantísimo.